Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Como estáis viendo en el título del vídeo, hoy os traigo la reseña de Mañana será bonito, el bichota season de Karol G, la segunda mis tape de la cantante colombiana del momento, sin duda. Publicado el pasado 11 de agosto del año 2023 y sirve como secuela de su álbum Mañana será bonito, que también fue estrenado el pasado año, que ya la reseñé aquí en el canal. Pero traemos la continuación a todo esto. O sea, nos sigue expandiendo este universo divino que nos ha dado. Además ha sido súper exitoso y se lo tiene súper merecido. Sabéis que hice encuesta en la que os daba cuatro opciones y iban a reseñarlas todas, pero vosotros elegíais el orden y esta fue la ganadora del grupo 4. En cuanto a sonidos, os predominan como gobierna el pop latino urbano, mezclado con reggaetón, mezclado con Tex-Mex, que era algo que habíamos visto que no había hecho nunca Karol G. Electrónica, Ricky y R&B, que me ha gustado mucho también como lo he llevado a cabo. Se notan mucho las influencias de haberse ido a vivir a Estados Unidos. En cuanto a productores, conocemos a gente de su equipo de su mano derecha como Obion de Drums o Sky Rompiendo. Los encontramos a Tiesto, Taiko, Francie, Edgar Berrea, etc. En la mixtape o el disco fue número uno en España y número tres en Estados Unidos. Y básicamente aquí lo que están haciendo es mezclando los nombres de sus dos mejores eras musicales hasta el momento. Pues ella misma ha dicho que es como se siente ahora mismo. Está en un ese mañana que será bonito, es decir, el mañana ya está en el mañana, por lo tanto el hoy es bonito, el mañana es bonito, y sintiéndose bichota. En bichotaje o bichotalli se describe como una mujer súper exitosa que todo lo que hace lo peta. Que cada vez está más buena y es mucho más rica porque al éxito pues le está, vamos, forrando. Y mientras tú te mueres de envidia por ella, tu novio se fija en ella. Tu novio la desea. En Gokyudoki nos habla de haber quedado con un chico una noche y le gustó mucho la experiencia con este chico, pero la cosa no acabó bien porque este chico intentó dejarla a ella como de puta o de zorra. Mi ex tenía razón con estas vibras, un texto súper claro y haciendo homenaje a Selena Quintanilla, lo que básicamente está haciendo es darle la vuelta a las cosas negativas que decía su ex de ella misma. Por ejemplo, el ex le decía muchísimo, nadie te lo va a hacer como yo. Ella coge, sí, nadie me lo va a hacer mejor que tú porque me lo están haciendo mejor que tú. Sabemos para quién va esta canción. Ese 91 inspirada en el versículo de Salmo 91 de la Biblia, que luego yo que he leído la Biblia y he leído estas cosas, no veo muchas similitudes, pero entiendo que transfiera más allá de una simple inspiración. Es una canción de orgullo, de celebración, de amor, de triunfo. La canción tiene muchas vibras bonitas que lo convierten en un vino de mucho amor propio. Sí es cierto que cuando salió la canción a mí como que no me correcto bastante, pero es que yo siento que estamos en una era infinita de Karol G, que está sacando música, música, canción, canción, lo está pintando con todo lo que saca literalmente, y todo, me está gustando muchas cosas, pero en este momento yo estaba como que muy peta de mañana será bonito y me saca esta canción, pero seguí consumiéndola. Y es cierto que me ha gustado bastante más después que con el paso del tiempo. En culona, con peso pluma, habla de las ganas que tienes de liarse con una chica, pues que te hagan color grande, que le pone mucho, que le excita muchísimo, le gusta muchísimo esta chica y se quiere liar muchísimo con ella. Vamos. Vibras bisexuales a la vista, lésbicas. Adoramos. Una noche en Medellín Remis con Chris M.J. y Ryan Castro. Es una canción que tenía que haber salido en mayo del 2022, pero las psicográficas de ella no se ponían de acuerdo, así que fue descartada. Más tarde la canción se terminaría filtrando, así que básicamente, pues para que esté filtrada por ahí y se esté beneficiando otro, decidí publicarla en el mixtape. Que bueno, a mí no me hace mucha gracia la canción, sinceramente, que la hubiera dejado de última ahí como tal, pero bueno. Me tengo que ir con Kali Uchi. Es una canción que tiene muchas vibras de la música Ricky. Tira mucho al Alan B, a lo que es más Kali Uchis. Yo me gusta que Karol Tis inmerja en cosas que no ha hecho anteriormente, sinceramente, creo que le queda bien todo. Básicamente, está hablando de querer cortar la relación con una persona con la que se está conociendo y se ha dado cuenta que esa persona no es lo que busca y que esa persona realmente no le gusta, no le interesa. No se vea futuro con esta persona. Catita Gáncer con Dave V. Me hace gracia. Básicamente, está hablando de volver a quedar con una persona con la que hace tiempo no hablaba para quedar, para hacer el chiquichiqui. Ya sabéis, ¿no? Pues eso. Dispo con Yaun Miko es una canción que está hablando del empoderamiento de una chica que acaba de salir de una relación tóxica y decide, pues, centrarse en sí misma y hacer mucho amor propio. Básicamente, una vez deja la relación, ya sabe lo que quiere, precisamente. Vaya casualidad. Provenza, el remix de DJ Tiesto. Como remix está guay, me mola, sinceramente. Y, bueno, es una parte del imaginario más de la canción. Y no me gusta cuando hacen estas cosas que meten el remix de otras cosas. Pero, bueno, es una mixtape y está largando. El universo mañana será bonito. Sinceramente, este anuncio me pilló de sorpresa. No me lo esperaba para nada. Básicamente, porque este mismo año publicó Discazo y lo estaba triunfando y se estaba comiendo el mundo y no había pasado ni es que medio año, me atrevería a decir. Aproximadamente. Ha sido bien recibido por mi parte porque me ha gustado, me ha dado más temazos, pero también me hubiera gustado que hubiera metido el remix de Tap Ok. ¿Vale? En plan de, por favor, porque esta es una canción, uf, divina. Y ya con el fan carioca hubiera abarcado y abrazado a toda Latinoamérica sonoramente en el mixtape. Mis canciones sobritas son Okidoki, Mi ex tenía razón, me tengo que ir y culona. Totalmente. Dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido la mixtape. Y os dejo por aquí más vídeos de Karol G que he hecho aquí en el canal y os veo en comentarios en un próximo vídeo aquí en el canal. Adiós.